Todo comenzó con un relámpago en el cielo y una llamada de auxilio, recibida por los cuatro fantásticos de sí mismos de otra dimensión. Por lo que se ven obligados a viajar a esa realidad en aras de investigar qué problema pudiera haber en ese mundo. Al llegar se percatan que solo hay destrucción, muerte y dolor, acompañados de feroces devoradores de carne humana. Su contraparte pidió auxilio solo para dar paso a invadir más dimensiones y así satisfacer su hambre. Con la ayuda de unos pocos sobrevivientes, entre los que se encuentran Magneto, los cuatro fantásticos de la realidad no infectada logran regresar al portal que construyeron, dejando a Magnus atrás. Quien les explica que no puede dejar que esas cosas viajen y destruyan todo lo que se encuentre a su paso. Con la gran horda zombie detrás de ellos, lo único que Magneto pudo hacer fue ponerle fin en este mundo, su mundo, al mal que se había desatado. Siendo así el único héroe que al final logró detener la amenaza, pero claro, a costo de su propia integridad. Los exhéroes se dirigen a Magneto, aclarándole que si hace esto de una forma más tranquila, le dan su palabra que no sufrirá mucho. Esto no es tomado con tanta sutileza porque alguna vez fue uno de los mutantes más poderosos del mundo, que sin titubear, dirige una ráfaga de escombros metálicos a los no muertos que amenazan su vida, para tener una distracción viable que ayude a su escape. Tanto el Capitán América como Spider-Man tratan de alcanzarlo, pero Magneto no es la presa que pensaban. Gracias a su mutación, arrebata el escudo de las muertas manos del Capitán, y sin piedad alguna, corta su cráneo con él. A pesar de todo, Magnus ya no es un jovencito, y el escapar no le será tan fácil, siendo que los hambrientos héroes cubren la tierra y el cielo. Pero un rayo de esperanza alcanza a Magneto. Magneto recibe una transmisión desde el asteroide M, una base situada en el espacio. Muchos fueron infectados, pero algunos mutantes aliados sobrevivieron. Con esto, Magneto se determina salvar a lo que resta de la humanidad. Trata de usar el alcantarillado, pero es sorprendido por Hawkeye, quien dominado por un hambre insaciable, arremete contra Magneto con una flecha, a lo que él responde lanzando el escudo del Capitán, dejando sin cabeza al ex Vengador. Los demás zombies se aproximan sorprendidos de la pelea que el mutante aún puede entregar. Magnus no se dejaría vencer, y moviendo los cimientos de un edificio dañado, bloquea de nuevo a los monstruos. Siendo el amo del magnetismo, jamás lograrían atreparlo. Al menos no los zombies que él pudiera ver. Pero Janet, la avispa, no era afectada en esa condición. Voló tras él y sin piedad alguna, destrozó gran parte del cuello del gran mutante. Los demás, al ver la oportunidad, se abalanzan contra él, siendo de los primeros en llegar Thor y Hawke. Este último sin esfuerzo alguno, arranca una de las piernas de la víctima. El frenesí es intenso. El sonido de carne siendo desgarrada y huesos rompiéndose, inunda el silencio. Después de calmar, al menos por el momento, sus instintos más básicos, la conciencia regresa a estos no muertos. Algunos tratan de comprender qué fue lo que les pasó, mientras que otros recuerdan lo que han hecho y se lamentan. Pero a las sorpresas comunes al ver cómo el estómago de Bruce Banner se desgarra, dejando salir parte de lo que era Magneto. No pueden morir, y no saben cómo detenerse a sí mismos. Su raciocinio se detiene cuando logran vislumbrar algo en el aire. Para lo que a ellos solo significa una cosa. Más comida. El Silver Surfer es demasiado rápido para ellos, por lo que su única opción es regruparse con los de su especie, cosa que Ant-Mant hará después, ya que se excusa con sus compañeros, diciendo que debe revisar algo. Hank Pink, antes de esto, fue una de las mentes más brillantes del planeta, por lo que solo era obvio que siempre tendría un plan B para cualquier situación que se le presentara. Llegando a una guarida propia, abro una cápsula donde podemos ver a un sedado Black Panther. Mutilado de uno de sus brazos, Hank Pink prepara todo para una intervención muy clandestina. Debido a que el alimento que tuvo no le fue suficiente, está más que deseosa de saborear parte de su amigo. Mientras que acompaña estas acciones con un monólogo, en el cual indica que aunque pudiera curarse, no cree que dejaría de comer carne humana, le agrada demasiado su sabor. Su esposa Janet lo sorprende, y en lugar de verse horrorizada, se encuentra muy molesta, ya que su marido no está dispuesto a compartir al humano. Con esto comienza un altercado, el cual termina cuando Pimp arranca la cabeza de su mujer, escupiéndola inmediatamente después, arrepintiéndose, ya que el sabor de otro no muerto es muy desagradable. Después de esto, prosigue a comer el miembro de su víctima. El rey de Wakanda, entre sueños, solo puede decir que lo mate. Pero su ex amigo le reitera que no puede darle su deseo. Es demasiado valioso para él, su muy secreta fuente de alimento. De vuelta con el grupo de ex héroes, tratan de dar un plan para cazar a los humanos que pudieran estar escondidos. Silver Surfer aparece frente a ellos, y como era de suponerse, declara la llegada de su amo Galactus, y la extinción del planeta Tierra. Sin darle un poco de importancia, los zombies se abalanzan contra él. El Surfer arremete, pero los no muertos no dejarían ir a su víctima. Es Thor, al final, quien logra derribarlo de su tabla, y cae en el mar de dientes y estómagos hambrientos. Todos quieren un gran pedazo de carne, y cada uno de ellos trata de irlo sin mucho éxito. Después de todo, el poder del Surfer es de temer. Spider-Man no puede entrar en la batalla debido a que su pierna está prácticamente ausente, y no puede moverse. El encargado de finiquitar esto, es el Hawk Zombie. El más enojado, y el más hambriento, quita de su camino a sus aliados, y reclama el festín para sí mismo. Solo la fuerza de su mandíbula, es capaz de decapitar al Surfer. Su cuerpo cae, y nadie quiere quedarse fuera de la escena. Ant-Man aparece, y tomando a Spider-Man, y lo que queda de Iron Man, se abalanza de igual manera. Solo unos cuantos logran saborear esa carne plateada, por lo que hay inconformidad. Pero por alguna extraña razón, el comer esa carne cósmica, hizo que los zombies hayan adquirido parte de ese poder también. Así, los que han comido, se hacen a la idea de tratar de probar, la carne podrida de sus ex compañeros, bien cocida. T'Challa, logra dejar atrás su cautiverio, aún mareado y con partes faltantes de su cuerpo, recorre como puede las calles de una ciudad fantasma, llevando en un brazo la cabeza de su vieja amiga Janet, la cual implora por solo un pedazo de su carne. T'Challa aprecia mucho a Janet, por eso lleva su cabeza, pero le pide a la misma, que deje de pedirle algo así. Cansado se sienta para reposar un momento, solo para ser sorprendido, por un grupo de mutantes sobrevivientes. La carne muerta sigue siendo carne muerta, no importa cuánto la cocines, es la conclusión a la que llegan los ex héroes. Viendo esto desde una posición más alta, Galactus habla, preguntando por su sirviente plateado. Viéndose atónito al enterarse de su destino, los comecarnes no pierden tiempo, y de igual manera se abalanzan contra él. Empezando una pelea muy dispareja, que acaba con la retirada de esta horda hambrienta, Hank Pimp, regresa con todos a su escondite, sorprendido de que su prisionero no se encuentra más ahí. Para cubrir su secreto, solo admite que supuestamente mató a su mujer, porque ella lo atacó. Los mutantes que se encontraban ahí para recuperar su líder magneto, no se fían de Black Panther, y creyéndolo una amenaza, tienen toda la intención de acabar con él. El rey T'Challa no moriría en esas circunstancias, y valiéndose de todo lo que tiene a la mano, se defiende de sus atacantes. El líder de los mutantes, Cortés, ordena a sus hombres que paguen, los cuales molestos gritan, que no dejarían vivir a Black Panther, ya que ha matado a uno de los suyos. Cortés lo contradice, diciendo que ellos atacaron primero, y no juzgarán a nadie por defender su vida. Ya son muy pocos humanos los que quedan, por lo que a pesar de su equipo, llevarían a T'Challa al asteroide M con ellos. Ya en la base lunar, Cortés presenta a su invitado, con toda la tripulación, entre los que se encuentran, Forge, quien le da esperanza a Black Panther, y tratará de remediar su situación actual, mientras que uno de los científicos pida a Panther, que le entregue a la cabeza de Janet, para hacer más estudios, de qué es lo que son estas criaturas. Las mentes más brillantes, que alguna vez hubo en la Tierra, logran reunir los recursos necesarios, para aniquilar al devorador Galactus. No pueden darse el lujo, de no tener algo de ese grandulón después de todo. Cuando logran llevar el arma hasta su víctima, se dan cuenta que intrusos han tratado, de jactarse ese buffet. Sin perder tiempo, todos concentran su nueva fuerza cósmica, y disparan contra su presa. Galactus cae, pero no son los únicos hambrientos. Así, se lleva a cabo una confrontación de depredadores. La situación se resume en quien desea alimentarse más desesperadamente. El enfrentamiento avanza sin misericordia. Los poderes cósmicos salen a relucir. Pero al final, la baja del Capitán América, es el único daño que les llegan a causar. Con el camino despejado de un Galactus a punto de ponerse de pie, vemos al grupo no perder tiempo, y cada uno salta sobre el gran destructor. Comienzan un manjar, sin dar ninguna señal de arrepentimiento, o deseo de parar. Cinco años después, los refugios del astroide M bajan, debido a que sus rastreos previos indican que no hay nada más en el planeta, que no fueran animales o plantas. T'Challa, su esposa Hendrix, y todo el equipo están desconcertados. Mientras se hacen la pregunta, ¿qué fue lo que le pasó al final? ¿A esas abominaciones que amenazaron el planeta alguna vez? Entre las estrellas, un rey de otro mundo preocupado duerma a su pequeño, sale de la habitación, y pregunta a su compañante, ¿cuánto tiempo es el que les queda? A lo que le responde, ninguno. A lo lejos se vislumbran seis figuras humanoides, dejando ver, como el resto de Luke Cage, Iron Man, Wolverine, Ant-Man, Spider-Man y Hulk, se preparan, para otro gran festín. Gracias.